El Pleno del Parlamento comenzaba con la comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para responder a la sentencia del Tribunal Supremo, y ha insistido en la autodeterminación. Yo defensaré que en esta legislatura se acabi tornando a exercer el derecho de autodeterminación. La portavoz de Ciudadanos le lanzaba esta acusación. No es otra cosa que una nueva llamada a la revuelta, señor Torra. Usted ha venido hoy aquí a incendiar de nuevo, señor Torra. Por su parte, Esquerra ha rechazado frontalmente la violencia y ha insistido en el diálogo. Pero las imatges de las dos darreres nits no nos representan y no queremos que se vuelvan a repetir. No representan el 1 de octubre ni las personas que han rebut el càstig de la sentencia. El PSC va más allá y pide la dimisión de Torra, al igual que Cataluña en Comú Podem. Es por todo esto que apalhem a la suya responsabilidad. Timiteye, convoque elecciones. Usted le ha de recordar que no es un activista, es el presidente de la Generalitat y como tal ha de actuar. Y si no teclar y no va al fero, en consecuencia, el presidente haurá de plegar. El diputado de la CUP dice que la sentencia es el detonante de las movilizaciones. Que las autonomías son ya una ficción y que la democracia de l'estat español es un miratge entre dezenas de milers de personas al carrer desbordant per complet tant el soberanismo autonòmic como el gobierno en funcions de l'estat. El PP garantiza que los líderes de Tsunami Democrático responderán ante la justicia y avisa a los jóvenes. Que pagarán de sus bolsillos, de sus bolsillos, los gravísimos destrozos ocasionados. La democracia prevalecerá siempre. La solicitud de alteración a la hora del día ha estado prebujada. Por último, se ha rechazado en votación cambiar el orden del día para que el presidente se pronunciara sobre los CDR.